Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Pari Hueleando con Voz. Este es el que es el consultorio de Telemedellín, 20 años con Voz. Bueno, todos los días tenemos aquí un invitado especializado en un tema y esperamos siempre entender muchísimas cosas que pasan en la ciudad, que pasa en nuestra salud. Siempre queremos llevarles un mensaje que les pueda aportar muchísimo, que les pueda ser de servicio a la comunidad o servicio para usted mismo. Hay veces tenemos temas, si ustedes están tristes, hablamos por ejemplo de salud emocional, otras veces como hoy vamos a hablar de salud. Y así, hay temas jurídicos, hay temas que de verdad los pensamos para Voz. Muy buenas tardes Andrés Felipe, Pari Hueleando con Voz. Muy buenas tardes Natalia, Pari Hueleando con Voz, con nuestra invitada, que ya en unos segunditos se las vamos a presentar, sobre todo con ustedes. Pari Hueleando con esos ciudadanos y televidentes que tanto queremos. Y se lo reiteramos siempre por lo que decía Natalia, esto lo preparamos para ustedes, para suplir sus necesidades, para que consulten y para que aprovechen a los especialistas que tenemos todos los días. Nosotros les ofrecemos diferentes espacios para que participen con nosotros. Nos escriben, nos pueden enviar correos, dándonos de pronto esas orientaciones sobre qué quieren que mejoremos en el programa o qué no entendieron en los contenidos, o muchas veces para que nos propongan cuáles son esos temas de los que quieren saber más. Y Natalia, hoy precisamente, que estamos hablando de tema de salud, pues hacemos ese llamado que no puede hacer falta en Pari Hueleando con Voz. Cuando tenemos temas relacionados con medicina, pues nosotros no podemos ir a la ligera y simplemente quedarnos con las consultas que nos dan los especialistas en Pari Hueleando con Voz. No, señores, vamos a ser muy responsables, tomamos esto como punto de referencia, pero vamos a consultar con nuestros médicos del sistema de salud que nos corresponde. Sí, señor, y usted me acaba de recordar, vea, ya varias personas me han escrito o me han comentado, usted les había dicho que llevaran un cuadernito. Ya hay varios televidentes que tienen cuaderno que de verdad apuntan que son muy juiciosos y que allá ellos, y nosotros aquí hemos aprendido tanto en este año de Pari Hueleando con Voz, es de verdad, pues un placer y una bendición poder estar aprendiendo tanto con estos invitados. Y cuando hablamos del tema que vamos a hablar hoy, me impacta mucho porque hemos tenido muchos televidentes que nos llaman y son años y años con un dolor. Y de pronto hay alguien que viene acá y les explica. Y hoy vamos a hablar de un dolor que de pronto nos… con el nombre porque es el dolor miofascial y uno dice, ay, ¿será que es el dolor de la cara? ¿De qué se trata ese dolor? A ver, ¿a quién lo va a afectar? Entonces, del dolor, del síndrome del dolor miofascial. Vamos a hablar de esto hoy y vamos a explicar muy bien para que ustedes revisen que de pronto lo pueden tener y se han aguantado un dolor muchísimo tiempo y entonces es importante que vayan y visiten al médico. Natalia, entonces presentemos a la invitada y le voy a dejar la primera tarea de Pari Hueleando hoy. Y es que vaya pensando de hoy a esta semanita, ¿cómo vamos a llamar ese libro? ¿Será el qué? ¿El Pari Huele libro o qué? El Pari Hueleador. El libro Pari Hueleador. No, no sé, Andrés. Hay que buscarlo. Vamos a pensarlo. De pronto ustedes también nos ayudan a pensar. Bueno, Natalia, y precisamente para hablar del síndrome de dolor más miofascial, miofascial, tenemos a Eliana Durango, ella es fisioterapeuta. Muy buenas tardes, bienvenida y qué rico Pari Hueleador con vos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy muy contenta, de verdad, porque quiero que las personas, todos los que nos ven, ven el programa, sepan identificarse con un dolor que es el que yo siempre he dicho, esta frase, me duele todo y no tengo nada, ¿cierto? En la parte de no tengo nada es porque han ido a médico internista, a ortopedistas, sí, les han hecho exámenes con imágenes, electromiografía, si no hay nada, nervio, les han hecho resonancias magnéticas y todo sale bien, pero el paciente refiere un dolor. Y lo mejor es para que vamos identificando el dolor miofascial, es el que me inició en un punto, digamos empezó, me está doliendo este hombro y de pronto, sin darse cuenta, ya duele el codo, se me caen los paquetes de la mano, se me encalambran estos dedos, pues eso es lo que refiere el paciente, ¿cierto? Entonces, uno no puede tomar el dolor como aparte, es una cadena completa, o sea, nosotros somos uno solo, entonces si algún eslaboncito se nos desvía, se nos va yendo, ¿cierto? Entonces, específicamente, ¿qué es este síndrome? Ya mismo te lo explico, mira, el nombre es raro, lo que habían dicho, miofascial, entonces uno dice, no, de la cara no, ¿cierto? Lo que pasa es que el tejido conectivo, voy a ser bien, bien específico. Ya empezamos, el tejido conectivo. No, ya empecé, déjame a coquito. No, es que es así, yo a todos los pacientes, si puedo, les hago el dibujo, en serio, para que entiendan su dolor, y si uno entiende lo que tiene, se recupera más fácil, ¿cierto? Entonces, mire lo que sucede, tenemos articulaciones, huesos, músculos, ligamentos, tendones, ¿sí? Tenemos las uñas, los nervios, discos intervertebrales y cada uno con su estructura. Pero resulta que existe una fascia, que es el tejido conectivo, que recubre todo ese paquete que acabé de mencionar, ¿sí? Pero está debajo de la piel, está debajo de la piel. No lo vemos. No lo vemos. Hágase cuenta, cuando uno prepara carne, sí, todos hemos preparado carne, se ve como un tejido, como una... Como los nervitos. No, no es nervito, es transparente. Ah, sí, señora. La telita, esa es. Que no es tejido adiposo, el que es más durito de romper. Sí, que eso no hay, pero que es ese, y se lo quita. Esa es la fascia que recubre ese tejido blando, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ejemplo, voy, hablemos del glúteo. Yo voy caminando, me caí, se golpeó mi glúteo, pero no hubo ni ruptura de músculo ni daño articular. Entonces, ¿qué hace esa fascia? Dijo, no, aquí hay un microtraumatismo, voy a cubrir, a ayudar para que no se dañe más. Entonces, ¿qué hace? Como la fascia se echa de fibrolastina y colágeno, se engrosa. Se engrosa en el glúteo y lo aprieta para que no se dañe. Entonces, ¿qué pasa? Con los años, con no hacer ejercicio o con movimientos mal hechos, posiciones que no son las adecuadas, ¿qué sucede? Este se va yendo hacia abajo o hacia arriba, trayéndome más músculo y más tejido. Un momento, esto es lo que me gusta cuando nos explican así. Sigamos con el ejemplo. Sí, el ejemplo. Entonces, teníamos, sufrimos la caída y entonces el cuerpo nos está protegiendo. Sí, la fascia. La fascia, el tejidito nos está protegiendo. O sea, inicialmente no es que esté asociado al dolor por el golpe, sino por la misma protección, porque hay una rigidez de esa fascia. Sí, ella dice no. Entonces, sería una reacción positiva, pues normal, natural de nuestro cuerpo. Sí. ¿En qué momento deja de ser algo protector para convertirse en algo doloroso y que nos está quejando? Eso. La actividad normal de la fascia es proteger. Yo le explico que es como la mamá, ¿cierto? Entonces, ve que va a haber algo, no, venga, cuídese acá, póngase este saquito, tápate, ¿sí? Pues eso es de la mamá. Pero el problema es que ya no lo dejamos ahí y no hay cómo mostrarle que está bien, sino que sigue produciendo protección, 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 hasta que uno no va y busca ayuda. Es que cualquier boba, uno se aporrea y dice no, ya eso se quita solo. No, hay que buscar ayuda. Y ese se vuelve entonces el punto gatillo, o cuál es el punto gatillo. Ese se va volviendo. Cuando se golpea uno, entonces este es el que se vuelve punto gatillo. Sí, porque es el punto donde está el dolor porque se volvió más grueso, es más congestivo, se congestionó el tejido conectivo sobre el músculo, sobre la articulación. Entonces, va a restringir movilidad hacia arriba, hacia abajo, vectores laterales, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros como oficios, bueno, espérenme un segundito, dolió en el glúteo, ¿cierto? Pero entonces, ¿sabe qué sucede? Empiezan, se quitó el dolor del glúteo, pero el paciente empieza a referir, me duele la lumbar. ¿Por qué? Si yo no he tenido nada, me duele la lumbar. Mira, yo me siento bien, no estoy de pie todo el día, pero me duele. Y no, no, eso se le quita, listo. Después, me está cogiendo, ve, me está caminando el dolor, está por acá. Ah, sí, todo eso, ese vocabulario del paciente me indica a mí que es por culpa de algo que sucedió antes, un microtraumatismo, un accidente, una cirugía, una cicatrización produce eso también, ¿sí? Entonces, el dolor efectivamente a todas esas personas que nos están contando, sí, es que me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, pero no hay una causa. Es que es una de las problemáticas, que los médicos no les creen, dicen, no, pero es que no le puedo oler en tantas partes porque en los exámenes no los muestra. Entonces, ¿cómo deben llegar estos pacientes a legitimar esta información? Sí, mira, nosotros… Ese diagnóstico. Eso es lo que ya se estudió. O sea, fisioterapia nos da como una base de lo que es tejido blando, más no está muy, muy, aquí no está muy metido el tema, ¿sí? Yo hice un estudio que pude hacer en convenio con España y aprendí demasiado sobre ese tejido, ¿sí? ¿Qué pasa? Ese tejido está, digamos, ahí, siempre ha estado, pero los médicos uno respeta totalmente porque ellos saben demasiado, sí, cada uno tiene su punto, pero entonces no está como muy metido en lo de ahora, ¿sí? Todo va avanzando, de eso es una técnica nueva aquí, pero en Europa siempre se ha tratado. O sea, la fascia es un órgano en Europa, ¿sí? Entonces, los síntomas, para que vamos redondeando en esta parte, los síntomas van a ser siempre dolor, un dolor como, porque hay dolor que es como de cuchillo, unos dicen, ¡ay, me está! Otro es como extenso, ¿cómo sería entonces el dolor que me refiere a este síndrome? El mejor de todos que me dice, ese es el mío, es que me llegan con exámenes porque, obvio, como habíamos dicho, primero hay que ir donde médico especialista, o el médico general que nos da como ese diagnóstico de que no hay nada, ¿sí? Dice, no, no hay nada y ellos intentan y no, no hay nada, pero el paciente se le aumenta y le camina el dolor, se va por cadenas, porque nosotros manejamos la técnica, los que tenemos el manejo del dolor, ¿sí? Mi compañero Sebastián estuvo aquí, de hecho, con el enlace, tenemos en conjunto un tratamiento para ese dolor y hay un mapa que hacemos la evaluación, ¿sí? Hay algo que me impacta aquí, porque hemos también tenido médicos que hablan de fibromialgia, entonces, ¿cómo sabe uno qué es una enfermedad o qué es un síndrome, qué es uno o el otro? ¿Cuál sería la diferencia del dolor? Para mí, pues yo personalmente he tratado pacientes con fibromialgia, ¿sí? Digamos que existen 21 puntos establecidos de dolor, un ejemplo, para la fibromialgia, que tengan 10 activos, activos es que están siempre latentes esos dolores, el mismo punto, el mismo punto, ¿sí? Y con esta terapia de manipulación de tejido blando y conectivo, más que todo de fascia, se disminuyen a 5 puntos nada más de dolor, si tienes 10. Entonces, ya es una calidad de vida que la gente está feliz con eso, o sea, dice, pues Dios mío, yo de estar suelda, al menos disminuyo unos 6, 4 puntos, que me da calidad de vida, y eso es, para mí es un síndrome fibromialgia, es un síndrome miofascial. Eliana, pero yo todavía sigo un poquito inquieto porque, claro, nosotros estamos viendo muchas bondades de cómo, de que de verdad sí hay solución. Sí. Que no debemos aguantarnos estos dolores. De verdad. Nuestros adultos, nuestros adultos mayores, que creo que son los principales afectados. No, y no creas, hay jóvenes, tenemos pacientes de 15, 8 años, 25, de 34, personas que ya tienen que estar activas y no se aguantan por el dolor, que dejan su pasión de un deporte por el dolor, y los volvemos a reintegrar a eso, o sea, eso a mí me parece que es una buena calidad de vida para él. Pero para llegar allá, yo quiero ser tan reiterativo con nuestro sistema de salud. Sí. Entonces, bueno, y además porque tenemos que hablar del contexto en el que nosotros estamos. Sí. Paribuleando con vos y todos los programas de telemedia llegan a unas audiencias que nosotros, aquí no se depende de nuestro trato, aquí llegamos a todo el mundo. Ah, no, todo el mundo. Y no todo el mundo tiene esa posibilidad de ir a un especialista o de un subespecialista, y entonces, ¿qué pasa para que lo puedan remitir? ¿Qué debe decir un paciente que nos esté viendo en este momento, que tiene esos puntos de dolor, que ninguna de las pruebas, de los exámenes, de los resultados, le demuestran ese diagnóstico que estamos hablando en este momento? Nosotros tenemos la capacidad de hacer diagnóstico fisioterapéutico para este tipo de patologías. Entonces, no es necesario que ya venga con las cosas, sino que puede pasar directamente con nosotros y con la forma que tenemos de hacer el diagnóstico. Como les está diciendo, hay unos mapas de dolor, si salen positivos ciertos puntos, es positivo a esta patología, y ya uno viendo la vida, digamos, normal del paciente. Y si sale con esa evaluación positiva a esto, de una empezamos tratamiento. Eliana, pero como dice Andrés, de pronto hay muchas personas que no pueden ir a una terapia, sobre todo porque no tienen recursos económicos. Entonces, digamos, por ejemplo, me gustaría que nos diera como unos tips, algunas cosas que puedan hacer en casa. Desde hoy hay tanta gente que tiene tanto dolor y a uno le dicen que el agua fría, que el agua caliente. Pero le voy a pedir un favor, vamos a resolver esto después de este corte de mensajes institucionales. Y ya volvemos a Pariboleando con Vos. Y seguimos Pariboleando con Vos. Y hoy hablamos de salud. Estamos Pariboleando sobre el síndrome de dolor miopacial. Y lo leo porque no podemos ser imprecisos, no nos podemos dar el lujo de ser inexactos. Y por eso le voy a pedir otra vez a usted el favor para que a esos televidentes que llegan a la audiencia apenas en este momentico, lo definamos otra vez muy rápidamente. Y Natalia ahorita le estaba pidiendo el favor de que nos diera unos tips de, bueno, cómo podemos resolver un poquito esta situación, menguarla un poquito, porque no todos nuestros televidentes, no todos los ciudadanos, tenemos acceso de pronto por los costos a una terapia. Entonces, de una vez aquí la redondeamos. Bueno, el síndrome de dolor miopacial es algo, es un dolor que afecta al tejido conectivo del cuerpo. Está en todo el cuerpo, en todas partes está presente. Entonces, produce un dolor en un punto exacto y se te va yendo síntomas alrededor de ese punto. ¿Listo? Esa es la mejor que puede haber. Entonces, no se asusten porque uno a veces, yo pasé ese dolor y fui mal diagnosticada y yo creía que yo me lo he inventado. O sea, yo ya llegué al tiempo de, estoy loco, pues sí. Hipocondriaca. Sí, hipocondriaca, ya, me duele, yo me caminaba así ya como si tuviera 120 años sin exagerarlo. Hasta que ya descubrí eso de verdad y se cambió mi vida totalmente. O sea, se cambió de un 100%, volví a hacer deporte, volví a hacer yo. Pues es que, entonces eso, claro, nos motiva para volver a hacer lo que éramos. Entonces, esa es la mejor referencia. Un punto doloroso, ¿cómo es? Eso es lo que me preguntaste. No es agudo, sino que es como en eco, como latente, se va, está ahí siempre y vas a hacer algún movimiento y limita. Voy a bajar la columna, me limita. Subo un pie y como, ay, y dice el ay y ya me llegó a la rodilla. ¿Sí? Es como que se va caminando. Entonces, así es el dolor, pero hablábamos que muchísimas personas que nos ven en pariboleando con vos de pronto están sufriendo con algún dolor. Tenemos muchos adultos mayores que nos llaman, tienen dolor y no pueden ir a la terapia. Entonces, ¿qué pueden hacer hoy desde sus casas? ¿Qué les puede recomendar? Lo primero es que como la fascia es colágeno y fibroelastina, le va muy bien con los pañitos de agua caliente, con el calor localizado, ¿sí? En el punto que más duele, pero no dejarlo ahí, sino, como hablábamos del dolor, la caída del glúteo. Me dolió en el glúteo, me caí, pero me duele más en la lumbar, entonces me hago el pañito. Ponerlo a caminar. En la lumbar y después paso el paquete caliente al glúteo y ya hacia donde se me está refiriendo, porque son cadenas, ¿sí? Entonces, no ponerlo solo ahí, sino riegue su calorcito por todo donde está doliendo. Aparte de eso, yo les aconsejo mucho estiramiento, mucho estiramiento. Venga, pero entonces aconsejemos y mostremos estiramiento, porque esos televidentes que están allá parigüeleando, pues de pronto no tienen actividad física y generalmente cuando no tienen actividad física o al gimnasio o cuando van a los grupos de adultos mayores, pues de pronto pueden estar más cercanos a cómo hacer un buen estiramiento. Exactamente. Pero como no podemos contar con que todos lo hacen, entonces mostrémosles cómo va a ser ese estiramiento a nuestros adultos. Les voy a mostrar unos estiramientos básicos, para cabeza, para tronco y para parte lumbar, que es como lo que más duele, ¿cierto? Entonces, tengo… ¿Qué? ¿Nos vamos a poner de pie? Venga, yo le tengo aquí. Ah, bueno. Tranquila. Entonces, mira, cuando hay un dolor, ¿sí? Púbilas con esto. Cuando hay un dolor que me está refiriendo, en base craneal, voy a mostrarle escápula, ¿sí? Y baja al lumbar, yo qué voy a hacer, como una bruguita, pongo mis manos en la base del cráneo, córremelo para acá. Venga, si quiere gire, yo giro con usted. Además que tiene una capacidad para manejar ese micrófono, yo no sé cómo hace. Ah, vale. Vájale tranquila. Así, bajo y me voy yendo como oruga hacia adentro, mira. Yo voy aquí siguiendo la oruga. Listo. Aquí lo que alcanzamos a notar es que va bajando como vértebra por vértebra. Por vértebra, eso. Y dobla las rodillas, es importante. No van rígidas las rodillas, no. No va rígidas, no va rígidas porque estoy estirando es posterior hasta el saco. Hagámoslo de ladito para que lo puedan tomar las cámaras. Sí se ve. Entonces, vea pues, hago la, digamos un apoyo en base craneal, baja base craneal, cuello, escápula y llego a lumbar. Y sostiene más o menos, ¿cuánto tiempo? Veinte segundos, se lo he mostrado en estudios científicos para que se logre una elongación de tejido. ¿Listo? La elongación es el estiramiento del tejido. Entonces, no, espérame acá, no voy a contar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sino mil uno, mil dos, ¿sí? Un estiramiento es con toda la paciencia del caso, para que logremos oxigenar y estirar. ¿Y cómo nos incorporamos? Ya te muestro. Estaba así desgada. Sí, ya llegamos, ya llegamos hasta allá. Oye, esto a mí me cuenta como actividad física, ¿o no? No, no señor. Y luego subo, entrando pelvis, ¿sí? Sale y llega a cabeza. Y hay que repetirlo, doctora. ¿Cuántas veces? Ojalá, el estiramiento no es tanto repetición. Se puede hacer solo tres veces, pero bien hecho lo que les digo, la cantaleta de todos los fisios. Estiren, preparen su cuerpo para una actividad. No lo cojan en frío, por favor. Por favor, esa es mi cantaleta de siempre. Listo. Yo me aseguro de que tenga bien el micrófono. Póralo de aquí abajito, por favor. Exactamente. Ahí, listo. Gracias. Entonces, esa es para parte posterior, ¿sí? Ya vamos a hacer para miembros inferiores cuando el dolor es, digamos, isquiotibial, que son estos músculos, glúteo y parte de cuádriceps. La cadera y la pelvis tienen mucho que ver con este dolor, porque debe haber una vascular, digamos, un movimiento que es sacando pelvis y entrando pelvis, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a entrar la pelvis, estiro. Perdón, pero aquí sí tiene las piernas... Sí, ya aquí porque es para miembro inferior. Ya. Sí, estiro para atrás, estiro, respiro y aquí sí hasta donde llegues. 1.001, 1.002, 1.003 y vuelvo hasta 1.020, ¿sí? Otra de las mejores, una pelotita de tenis dura, un baloncito de este tamaño durita, ponerlo en el suelo y con la planta del pie le hago presiones duras. ¿Y ese es para qué? Y ese es para la fase a plantar, que de ahí viene demasiado dolor, que a veces se diagnostica como espolón calcáneo, que un dolor que es inespecífico en el pie y resulta que es la fase a que se engrosó y se está trayendo todo el tejido hacia abajo. Genial. ¿Esto es preventivo o es curativo? ¿O para ambos casos sirve? Para las dos. Es preventivo para el que hace mucha actividad y no le da tiempo y curativo para el que tenga el dolor en el punto. Y usted recomienda también, hay unas bandas elásticas que uno se pone, ¿usted las recomienda o cómo le parece esa forma de trabajo? Esas bandas son… Pero permíteme un momentico, ¿vamos a hacer más estiramiento? No, ya. Pues como la gente que hace visita en la sala, que parimulea en la casa sentadito, tranquilo. Esas bandas son muy importantes en la rehabilitación física, pero digamos en una rehabilitación integral, porque cuando yo actúo con la banda, estoy integrando rango articular, muscular, músculo, tendón, ligamento, o sea, esa es muy para todo. Tanto para miofascial, no. La idea de miofascial es llegar al punto y estirarlo, ¿sí? ¿Y qué voy a estirar? El tejido conectivo, pero se hace la técnica manualmente. O sea, eso es lo que acabo de decirles, no sirve. Pero para llegar al punto y manejar ese dolor, se hace manualmente con la técnica. ¿Cómo afecta un dolor el sistema nervioso? ¿Lo puede afectar? ¿Le cambia la vida a la persona? Cuéntenos cómo es esa relación. Aquí con este síndrome miofascial es mucho, tiene mucho que ver la parte emocional del paciente. ¿Sí? A veces la idea es que siempre haya un acompañamiento, un grupo integral, un grupo interdisciplinario de profesionales. Cuando yo tengo un paciente con muchos puntos activos, trabajo con psicólogo o con médico, no psiquiatra, sí psiquiatra, pero la gente le tiene como mal concepto al psiquiatra, es súper bueno, todos deberíamos estar como con un manejo así, todos, todos necesitamos eso. Entonces, hacemos un grupo integral, aparte del ortopedista, o sea, ya el ortopedista se está integrando con nosotros. Entonces, eso es súper bueno porque se hace, el paciente siempre está en el acompañamiento y se siente súper bien. Entonces, ¿qué se hace? Que ese paciente así me llegue a mi triste, o sea, puede llegar casos, episodios que está mal, llorando con una depresión y ahí mismo encuentro puntos activos que ya no tenía. ¿Sí? Entonces, eso viene de la mano totalmente. Y le digo a los televidentes, no se sientan mal, que es normal, es natural que lo tengamos. Por favor, porque uno cree que está mal fuera de lo normal, que soy la única. No todos tenemos eso y hay que hablarlo. Para eso estoy aquí, de verdad, hay que hacerlo. Elena, de aquí vamos a asociar algo precisamente que se desprende de lo que le pregunta Natalia y es tanto desde lo psicológico como desde lo físico, cómo vencer ese miedo al dolor. Porque cuando estamos hasta acostumbrándonos a este dolor y ya no podemos convivir con estas molestias, con estas dolencias más bien, entonces nosotros no hacemos las prácticas, la fisioterapia o no haríamos los ejercicios por miedo. Es que yo ya sé que si me muevo para algún lugar me va a doler. Entonces, no, yo para qué hago eso si no me va a servir para nada. Aquí vienen asociadas tanto el dolor físico como esta situación mental, la condición mental en la que nos encontramos tras intentos fallidos, muchos años de malo diagnóstico. Es verdad, de hecho, tengo pacientes que terminamos la sesión del manejo y el abrazo y hay llorada y todo, mutua, porque son cosas de picar allí, picar allá, no me funciona, me voy a quedar así. Me dicen, es que un paciente que me diga a mí, es que yo me tengo que acostumbrar al dolor. No es cierto, no es justo. Hay que aceptar como le dicen a uno. No, nosotros no nacimos con dolor integrado, no, eso es una alarma, entonces hay que apagarla. Muy bien, tenemos que acompañar a ese paciente en eso. Bueno, los invito a ustedes y los invito a los televidentes a que se tomen un tintico, porque ya volvemos a par y hueleando con vos, estamos hablando del dolor, estamos hablando del síndrome, el síndrome, como dice usted antes, del dolor miofascial. Ya volvemos. Y seguimos par y hueleando con vos, hoy par y hueleamos sobre síndrome de dolor miofascial y lo hacemos con Eliana Durango, ella es fisioterapeuta, amiga de Par y hueleando con vos, quien nos acompaña precisamente para darnos este regalo, para aliviarnos muchas veces ese dolor y si no es para aliviarnos, por lo menos orientarnos, ¿cómo lo podemos aliviar? Y eso de verdad que lo agradecemos mucho, Eliana. ¿Por qué no hablamos un poquito sobre esas repercusiones a mediano y a largo plazo? Porque esto, pues ahorita pensamos que simplemente era la lesión y los dolores que se tenían temporalmente. Pero ya usted desde el principio nos estuvo haciendo por ahí coqueteos, porque eso no para ahí. No, eso no para ahí. Eso va para largo. Sí, señor. O sea, de hecho el paciente que viene con este dolor y le hacemos diagnósticos porque tuvo hace seis años, ocho años un accidente, o sea, es algo que se nos acumuló, ¿cierto? Es acumulativo. Entonces, ¿qué pasa? En la parte de fisioterapia nosotros hacemos el diagnóstico y según los puntos o cadenas miofasciales que son las que nos van mostrando el camino del dolor que se ha afectado, se hace por sesiones, ¿sí? Eso no es que con una quedan listos, no. Y vuelvo y digo mi palabra, la cantaleta, pero es cantaleta con amor, de verdad, porque les va a funcionar. Se hacen más que todo, mi compañero Sebastián y yo, trabajamos este síndrome con el láser y la manipulación manual para el dolor miofascial. Normalmente son ocho sesiones, ocho sesiones que se hacen repartidas, una solo con la manipulación miofascial, ¿sí? Y la otra con el láser si es un dolor ya muy exacto articular, ¿sí? ¿Qué pasa? Es acumulativo, lo tienen que tener en cuenta, no que con la primera ya quede lista, no. Va a sentir que soltó como 20 kilos de encima, es verdad, pero necesitamos bajar más, o sea, quitar más dolor, mejorar y se va sumando, sumando, sumando. Cuando logramos el objetivo de que ya el dolor disminuyó, ¿qué se hace? Se hace una sesión mensual, como un mantenimiento, porque la fascia está completa, lo que les dije está por todo lado. Entonces, el movimiento de ella no es arriba, abajo, no, es rotacional. Ella envuelve, se mueve, yo hablo de ella como parte de mí ya, porque es otra persona, digámoslo así, es un ser que está ahí, ¿sí? Entonces, hay que seguirle haciendo su mantenimiento y decirle, no, tranquila, todo va bien, no me pegues aquí, ta, ta, y la vamos muy bien. Y ajustarla. Y ajustarla. Bueno, y hay personas que son más propensas o de pronto los hombres o las mujeres son más propensas a tener este síndrome del dolor miofascial, o eso es… Eso está parejo. Está parejo porque se desencadena más con la, digamos, sedentarismo o cuando se abusa de la movilidad, ¿sí? Porque una cosa es estar activo y lo tenemos que hacer, pero hay personas que sí no descansan, no hacen su pausa activa, entonces siempre están trabaje, trabaje, trabaje. Y eso es lo que también, los hombres y mujeres, pues no tiene como especificidad de género. Bueno, ahorita teníamos también una de esas inquietudes cuando estábamos hablando de nuestro sistema de salud, que es difícil para ellos establecer el diagnóstico. ¿Ustedes cómo lo diagnostican? ¿Realmente cómo pueden establecer que no es otra enfermedad? Y aprovechamos para contar con qué la podríamos confundir para estar muy atentos y los televidentes muy alerta sobre este tema en Pariguelando con Voz. Bueno, nosotros tenemos que aclarar lo siguiente. El dolor miofascial es el que se irradia y se va por puntos en cadena, ¿cierto? Se confunde mucho con dolor muscular, ¿sí? El muscular es que ya el músculo específico tuvo un desgarro o un, digamos, una contractura, ¿sí? Entonces, muchos de mis compañeros, de mis colegas fisios, todos sí tenemos, todos recién egresados, somos graduados con la capacidad de ese manejo de dolor muscular, todos, ¿sí? Entonces, cuando dicen es aquí nada más y revisamos y hay morado, digámoslo así, hay vaso roto, pues con una ruptura, eso fue el músculo, ¿sí? En cambio, la fascia no te muestra nunca una quimosis, no te muestra nada, solamente el dolor referido, ¿sí? Entonces, hay que identificarlo, se confunde mucho con eso, con el dolor muscular. Y ahí iba mi pregunta también, Andrés, porque me pasa a mí, qué pena poner el ejemplo conmigo, pero a veces me pasa que toda una semana no hago gimnasio, pero cuando voy a entreno, entreno tres o cuatro horas, entonces empiezo a sentir ese calambre, la contractura, entonces ese sería el estrés muscular. Sí, pero después puede afectar ese estrés muscular, afecta la fascia y queda uno entonces con ese síndrome, síndrome debería entonces uno revisar. Sí, debes revisar porque, como dijimos, la fascia es la mamá, entonces ella cubre ese músculo que abusamos en tiempo, porque como dices, estuviste tiempo quieta y lo cogiste a hacer todo de una vez. Entonces, el músculo da señal de que está lesionado, entonces ¿quién coge eso? La fascia dice, no, se me está lesionando, voy a cubrir para que no exista un desgarro muscular, ¿sí? Entonces, si uno dice, ay no, ya se me quitó el molimiento y vuelve y le coge más carga, entonces se va sumando, 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 hasta que ya no da más, pues ya no crece el músculo. Si es un deportista es estancado y no entienden el por qué, es porque la fascia está ahí, ahí atrancando, entonces hay que soltar. Elena, y quiero ser también reiterativo sobre cómo se irradia, es que cada que vamos escuchando como que uno va entendiendo un poquito más sobre el tema y obviamente hay que dejar mayores claridades. Cuando usted nos habla que se irradia, entonces si empezamos con el dolor en la cadera que se iba irradiando, efectivamente, claro, entonces empezamos por aquí y se nos va extendiendo el dolor. También sucede que muchas personas se quejan que no es un dolor, pues que no se fue irradiando, sino tenía un dolor aquí, al otro día se fue irradiando, pero después sintió otros dolores en otras zonas no asociadas con. ¿Esto sí es cierto? Sí. También está dentro de todas estas posibilidades. Sí, les explico por qué existen unas, digamos, unas cadenas miofaciales. Hay posteriores, cruzadas y anteriores, ¿sí? Entonces, si hay un punto detonante, que en este caso es el glúteo, y me pasó a, lo que le digo, cruzado a la parte de atrás de la espalda, es posible. Entonces, por eso nosotros en el diagnóstico revisamos cada cadena y miramos hacia dónde se está yendo el dolor y ese síndrome. O sea, no es que, créanme, yo entiendo que uno a veces dice, no, es que, pues, estoy pensando cosas que no son. Me va a doler aquí al otro día. ¿Por qué me duele la cabeza si me aporrié? Fue sentándome, obvio, porque la cadena está jalando, está jalando hacia atrás. Las migrañas, ¿sí? También son un signo. También es un signo. Ya comprobando siempre con un médico especialista que no existan daños vasculares, ¿sí? Que todo se viene en paquetes vasculares. Que si no hay nada de eso, revisar músculos profundos de cuello y parte de la fascia que recubre esa zona que está comprimiendo. ¿Sí? Entonces… Eliana, veamos cuál es la relación de pronto una persona que se angustie mucho, que se estrese mucho y todo el tiempo esté haciendo fuerza o con los dientes o con las manos. ¿Eso puede despertar de pronto como un gatillo y el síndrome del dolor miofacial? Sí, es posible. Es que también es difícil de entender, pero mira, estás un ejemplo, estás normal, en tu vida normal, hay una llamada y uno ahí mismo que hace, ¡ay, me llamaron! Hay miles de contracturas, o sea, hay miles de contracciones musculares que se quedan así, como lo relacionas con algo de que me está estresando, puede que se quede esa contractura ahí y no se relaja el músculo. Entonces, ¿qué pasa? La fascia vuelve y está ahí en su trabajo, bueno, ¿qué va a hacer? Se va a desgarrar, se va a mover, se queda ahí tenidita, no pasó nada, sigo sumándole ese estrés y hasta durmiendo, ella está apretando, está haciendo su trabajo, protección. Entonces, pasa mucho que el bruxismo, los músculos maceteros, se quedan apretando y empiezan a hacer daño en los dientes. Aparte de eso, cuello, espalda y de ahí para abajo las cadenas que tenemos. Entonces, a veces uno se levanta como, ¡ay, pero por qué me duele todo si estaba durmiendo, ¿cierto? Exacto, es eso, es un manejo muy bonito porque es, aparte de que es científico, comprobado, es de anatomía, es real, también tenemos que tener un manejo de emociones. O sea, es una parte muy, muy bonita del cuerpo que es, hay que tenerlo siempre equilibrado. Eliana, y ahorita, cuando usted le respondía a Natalia sobre, esto no afecta directamente, este síndrome no afecta o a hombres, mujeres, no hay perfiles de personas, a todos nos puede afectar. Pero si hay algunas condiciones que de pronto nos hagan más propensos a ser afectados por esta lesión. Sí, hay que, es el, primero es que me aporríe, tuve alguna lesión y me dio igual, no hice nada. Eso se curó solo, no se curó solo, ahí está la cicatriz y va sumando, ¿cierto? Entonces, venga, paremos para que vamos avanzando con lo mismo entonces. Entonces, primera parada, me di el golpe, supuestamente no me pasó nada, ¿cómo debo proceder si no estoy sintiendo ningún dolor, ninguna afectación? Para que eso no tenga repercusiones. Por eso es que, ahí es que lo que insistimos, o sea, me aporríe, pero ¿qué pasa? La realidad es tener en la vida de uno, en la rutina, una forma de actividad, sea solo estiramiento o el manejo de, digamos, movilidad de ejercicio. Si no tenemos ejercicio, metámosle estiramiento. Lo que acabé de hacer no nos quita nada, lo que les mostré. Entonces, un estiramiento normal sostenido, ya eso ayuda a enlongar y a, como que entre oxígeno, a respirar y decir, listo, no pasó nada. Sigo el tejido blando que dice, listo, sigamos normal, ¿sí? Esa es la primera, meterle algo de actividad física a nuestro cuerpo. Porque mucha gente dice, no, qué pereza del gimnasio, qué pereza del ejercicio. No, el estiramiento también es ayudante para este. Listo. Y tenemos de pronto también que tener cuidado con nuestra alimentación, no estar en sobrepeso. Esto puede afectar este síndrome, que tengamos este síndrome. Sí, también. ¿Por qué? Contanos. Porque cuando hay aumento de peso, siempre hay puntos estratégicos donde se hace el almacenamiento. Graso, ¿cierto? Siempre abdomen. ¿Qué pasa cuando el abdomen se aumenta? Hace cambio biomecánico de la cadera. ¿Se acuerdan que dije que es importante ese movimiento? Entonces, se va a caer hacia adelante y empieza a dañarme la estructura. ¿De quién? De la columna. Entonces, ¿qué hace columna? La fascia dice, no, apretémosla porque me estás dañando. La alineación básica, normal. Y empiezan los dolores de espalda. Que me quede sentado. Todos hacen como el mismo movimiento, ¿sí? Empieza a perder también cualidades físicas del miembro inferior, o sea, el dolor vascular. Por la presión al estar de pie, al estar un poquito más pasado de peso. O sea, hay demás. Todo eso tiene mucho que… O sea, que no necesariamente sería solo el estar pasado de peso, sino las malas posturas que ocasiona también. Claro. Las malas posturas. Por ejemplo, cuando uno trabaja de pie todo el día, buscar, sentarse, no estar más de dos horas en la misma posición, ni sentado, ni de pie, son cositas. Pero venga, no nos vamos tan rápido con las posturas, porque no empezamos a mostrar, por ejemplo, cuando uno se sienta en el computador, ¿cuáles son las recomendaciones? Lo ideal es que, mira, nosotros siempre nos sentamos y trabaja la mano, ¿sí? Y está el codo libre. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? La fuerza me la toma desde el codo, sabiendo que la fuerza debe estar desde la escápula, de atrás. Yo tengo que tener todo hacia atrás para que esté libre mi miembro superior. O sea, no como generalmente hacemos, que estamos escribiendo, es así. Ah, no, eso es divino. Ya todo tiene sentido. Sí, ya, entonces no es que estés así. Bueno, no tener entonces como un apoyo, una ayuda, un corsé, no sé qué hay para uno de pronto estar como más. No, un corsé no, mira. Esto todo viene en el tratamiento, porque el paciente desde que entras le empieza a ayudar, a decir que tú qué haces y cocinas y estás todo el día en la casa, darle esos tips. Y eso es una cosa loca, ahí mismo empiezan a sentir el cambio. La idea es con estar sentado, no estar así en el computador, sino buscar el… ¿Quién va a ser el que nos va a cargar la silla? Una silla adecuada que tenga apoyo lumbar y en la zona escapular, ¿sí? Y que me quede el computador normal, de una posición, de frente. Ni que yo tenga que buscar el computador, ni meter el computador de frente y tratarlo. ¿Listo? ¿Meter la pantalla más o menos como debe estar? La idea es que ya es dependiendo de lo que haga cada uno. Si trabaja todo el día en el computador, pues obvio tiene que ser más que no tenga luz de frente, porque también afecta la parte visual, dolor de cabeza. Entonces, mira, son tantas cosas que no terminan, no hay como hora para decirlo todo. Es que esté de frente, teclado de frente y la silla, aparte de que yo apoyo zona lumbar, escapular, el codo debe estar apoyado, ¿sí? Vea, me sonó mucho, la postura para cocinar. Cuando uno está cocinando y lavando los platos, uno empieza como a botar barriga y yo creo que uno se tiene como que controlar. ¿Qué debía hacer cuando estamos cocinando y organizando la cocina? Yo a todos los pacientes les digo, siempre estén como esperando un puño en el abdomen, ¿sí? Es duro, es difícil, pero cuando uno lo crea no hay quien le quite eso, porque eso es activación del transverso del abdomen. Y el transverso del abdomen es un músculo que es la faja interna, o sea, tenemos faja propia, pero no la usamos. Creo que deberíamos estar casi todo el tiempo como esperando. Con el abdomen contraído. Como con el abdomen contraído. Sí, porque chupar es otra cosa, pues sube el diáfragma y ahí se ahoga uno. Pero sí es como esperando el puñito, por decirlo así, está contraído ese transverso y aprieta a los demás. Bueno, ahí tenemos unos tips muy buenos. Unos tips, pero les voy a proponer negocio y todavía tenemos tiempo. Usted estaba diciendo, no, pero es que aquí tú vas a la carrera. Entonces vamos a hacer negociosos que nos encanten Paribuleando. Mientras vamos a esos mensajes institucionales, nosotros aquí rapidito vamos a planear, a programar, cuáles serán esas actividades u oficios de esos televidentes que nos pueden estar viendo. Y vamos a extender un poquito a otros dos o tres oficios para que les demos también estas indicaciones y les sirva para la vida a esos televidentes de Paribuleando con vos. No se muevan de sus televisores, que ya seguimos aquí en un segundito. Telemedellín, 20 años con vos. Y continuamos Paribuleando con vos y esperamos que este programa les esté sirviendo muchísimo, que les esté entregando mucha información para que de verdad no tengan dolor toda la vida, porque no tenemos que tener dolor y estamos hablando del síndrome del dolor miofacial. Y antes del corte de mensaje institucional, corte de mensajes institucionales, estábamos hablando de varios oficios, más que todo oficios. ¿Cómo tener unos tips para que no nos dé ese dolor? Vamos a continuar, por ejemplo, ¿qué pasa con las amas de casa, con las mujeres que cosen, que cosen con la máquina de coser? ¿Qué deben hacer para que no les dé este síndrome? Bueno, primero que todo tienen que, lo que habíamos hablado, como una silla, pues que sea adaptada a la persona. Si no, ¿qué pasa? Si no tengo un apoyo en lumbar, puedo coger un cojín, algo que me haga un soporte contra la silla y mi columna en la zona lumbar. Ahí se siente mismo como el descanso cuando uno pone la manito, pues como un ejemplo. Listo, ahí la pone. La posición, voy a coser, las manos están en la máquina, siempre lleve, traiga, lleve, traiga. Listo, lo hago, aparte de la vibración de la máquina. Entonces hay dos, ¿sí? Cuando termino de hacer, digamos, cosí, terminé, pero me faltan cuatro camisas, hice dos. Paro, estiro, permiso, les muestro cómo. Le tengo el micrófono, necesita. Estiro la mano, bajo la muñeca, la tomo y giro. ¿Para qué? Para estirar todos los músculos que estuvieran en ese movimiento de coser. Y luego, al contrario, estiro mi mano, tomo la palma y estiro. En las dos. Nunca olvidar, somos dos hemicuerpos, hay que trabajarlos parejo, ¿sí? Ese es básico y facilísimo. Para evitar dolor de hombro, epicondilitis y dolor en muñeca. Oiga, apúntela ya, epicondilitis. No, pero díganos entonces qué es la epicondilitis. Epicondilitis es el dolor. En el, digamos, en toda la parte del codo, en el huesito, ahí no se me ve, en la parte articular del codo, puntual en el hueso. Y son, pero me duele ese huesito. Ese es el que se conoce como codo de tenista. Tenista, sí. Sí, que está siempre en constante movimiento esta articulación. Siente como un desgaste, cree que es como un desgaste. Cree que es desgaste, pero no. No es desgaste, no se preocupen, hay solución, porque se activan todos esos músculos, flexores y extensores y se contracturan. ¿Y qué pasa con una contractura? La fase aprieta y se va yendo. Espérenla mejor. Apreta y me crea síndrome del túnel del carpo. Ay, Dios. Sí, es una cadena. Siguiente oficio. Ahorita teníamos una máquina de coser como soporte, pero resulta que muchos de nuestros televidentes, muchas señoras, y ya también hay señores que tejen y tejen y tejen por horas, incluso parigüelean tejiendo. Parigüelean tejiendo, sí señor. Y le cuento que no tienen durante todas esas horas ningún soporte. Sí. Ahí es básico la cabeza, porque ellos tejen, orellas tejen y se van. Agachando. Sí, entonces ¿qué hago? Subir la cabecita, tejer, sí. Igual no podemos apoyar los cospos porque se pierde la técnica del tejido, pero sí con la cabeza firme mirando, termino de tejer, hago los estiramientos que hice, pero le agrego el de cabeza. Bajar la cabeza. Diez, veinte segundos respirando, no quitan nada y nos dan muchos beneficios, muchos beneficios. O sea, que en cualquier oficio las pausas activas. Sí, es que sea, las amas de casa, es un trabajo impresionante, barrer, trapear, lavar platos, sacudir, cargar los niños, extender la cama. Dar el tetero, sí señor. Ya necesitan. Y contestar los teléfonos. Teléfono y cocine, sí. Bien, sí. Tienen que tener su pausa activa. Es normal que lo hagan después de que terminen, hacer los primeros que hice para que cojan todo. Cabeza, columna y después miembros inferiores. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los señores que ahora están muy felices haciendo, que nos ayudan en la casa, que son tan acomedidos, entonces ponen el bombillo, las cortinas. O arrecañadientes, me toca también. Sí. ¿Qué más? O también les gusta hacer carpintería, hay mucha gente que se está metiendo a cursos de carpintería. Sí. ¿Qué deben hacer los señores? Especialmente digo los señores porque lo he visto más en ellos. Sí, no, que no les gusta quedarse quietos. Ellos me dicen, no, no me manden para la casa, hágame mover, es verdad. No, es hacer su actividad, sí, tanto como, es un hobby porque lo toman como hobby, cada cosa tiene su lugar. O sea, la técnica de lo que va a hacer. Así sea poner el bombillo, técnica. Me pongo la escalera, la subo, siempre los brazos deben sentirse sueltos, no que estoy amarrado y desde ahí voy a subir el foco. Pues no, suelta tu escápula a la zona posterior y subo la manito, normal, y miro el foco. No que estoy así de lado, ni por acá, no, mírelo siempre de frente, bajo, si sintió un quemoncito, estirar. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno hace contracciones de músculo sin saberlo hacer bien, siente esa sensación, estire ahí mismo para evitar el calambre, el conocido calambre. Sí. Bueno, ¿y qué tal si le dedicamos estos últimos cinco minutos de programa hacia esas preguntas y respuestas que habíamos programado ahorita y lo hacemos muy, muy, muy rápidamente? Entonces, habíamos hablado de descanso y aparatos ortopédicos. ¿Qué te vamos a decir? Aparatos ortopédicos no me… hay unos que no sirven en el momento del golpe, si fue un síndrome de dolor miofascial por un golpe, pues de un golpe de ya, necesitamos un poquitico de inmovilización, un poquito de inmovilización, pero no mucho. Pero eso sí tiene que ser que un médico le diga a uno qué aparato necesita, no es que no se va para el almacén y vas cogiendo. Eso, ¿por qué? Porque a veces ni el ortopedista, el médico, el portólogo, el fisiatra nos pueden colaborar con esa situación porque ellos saben, según tu actividad, qué va a restringir. No llegaría y me voy a enyesar yo mismo, me voy a poner toda la mano quieta, no. Siempre debe haber alguien ahí con esa restricción. ¿Cuándo debemos usar el frío? ¿Hielo? Pues uno lo hace mucho con los niños que se aporrean y les pone el hielito para que les baje como el morado, el chichón, como decimos nosotros, el chichón. Sí, el chichón, esa es la palabra mundial. Entonces, y aparte de eso, ¿cuándo debe usar un ortopedista? Mira, el hielo es muy bueno en el momento del golpe, en el momento del siniestro, digámoslo así. O sea, te aporreaste ahí mismo poner hielo porque la cualidad del hielo es que te hace una contracción de vasos sanguíneos. Entonces, no hay, no se dice, el vaso sanguíneo se golpeó, eso. No se hace un hematoma grandote o se, pues no sé, el chichón no es más grande, por decirlo así sea la palabra, sino que frena, ¿sí? Pero es en los, siquiera las 24 primeras horas o 12 primeras horas. Ya después, como les he dicho, el calor es el que me ayuda en estos dolores que llevan rato, que uno no sabe de dónde salieron. El calor es el que me ayuda a mejorar ese síntoma de dolor. Y cuando ni con frío ni con calor, ¿qué tal los medicamentos? Bueno, también lo que decimos, ir donde ya si no sirve ni el frío ni el calor, dirigirse directamente donde es un médico de familia, donde el médico general y ya nos dirige hacia dónde tenemos que ir, qué sistema está afectado y ya nos dice qué médico es el correspondiente. Pues hablar de medicamentos acá sería un poco irresponsable porque también necesitaríamos de hablar la persona con el médico, pero de pronto hay opciones naturales, homeopáticas que puedan servir o no sirven, no sé qué invitaciones nos dan. Bueno, yo les cuento algo. Hay unas, me ha tocado, o sea, nosotros por la parte de ciencia pues no es medicamento, medicamento, sí, lo que nos enseñan. Pero por tradición se han visto y he comprobado que la árnica funciona en el momento del dolor, súper buena en el edema y los famosos pañitos de agua con sal de Inglaterra. Es verdad. O sea, y están al acceso. Sí, y están al acceso. En farmacia los pueden conseguir. No simulan ni nada. Sí. Esos pañitos nos sirven para el edema y para el dolor puntual en articulación. Y sí, yo alegaba y decía, no, ¿para qué eso? Sí, me los puse y funciona. Bueno, y ya vamos a despedirnos. Queda un minuto de programa. Entonces, en una frase. ¿Y cuándo definitivamente sí terapia física? Terapia física, de verdad, en todos. Con sus restricciones, pero todos debemos hacer actividad física. Tanto desde chiquitos como ya hasta el último momento de nuestra vida, actividad física. Y fisioterapia. Eliana Durango, fisioterapeuta. Muchísimas gracias por pariwiliar con nosotros, por enseñarnos tanto. Gracias por estar aquí. Andrés, nos vamos despidiendo. Sí, señora, como en los matrimonios, como la comida, sí, todo muy rico, pero poquito. Eso se fue muy rápido y muy cortico. A ustedes, sí, no, despida, por favor. A todos ustedes un abrazo muy, muy grande. Aquí nos despedimos con mucho cariño. Síganla pasando rico, mucho juicio, mucho cuidado, no a la pólvora. Sigan aquí en Telemedellín. Veinte años con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!